¡Eh! 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 ¡O pussy! Ahora que solo me quedé sin ti, solo muy triste sin tener tu amor Vuelvo a sentir de nuevo junto a mí, esta triste fría soledad Cuando tú estabas eras mi pasión, cuando tú estabas eras mi ilusión Cuando tú estabas eras mi pasión, cuando tú estabas eras mi ilusión Ahora que solo me quedé sin ti, solo muy triste sin tener tu amor Vuelvo a sentir de nuevo junto a mí, esta triste fría soledad Cuando tú estabas eras mi pasión, cuando tú estabas eras mi ilusión Cuando tú estabas eras mi pasión, cuando tú estabas eras mi ilusión ¡Ajajaja! 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 ¡Domi, dobi, dobi, dobi! ¡Ajajajaja! ¡Esa hombre es el rico de vos! ¡El rico de su lado! ¡Ajajaja! ¡Oye, amigo! ¡Es un solo flamencos! Cuando tú estabas eras mi pasión Cuando tú estabas eras mi ilusión Cuando tú estabas eras mi pasión Cuando tú estabas eras mi ilusión 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 Cuando tú estabas eras mi ilusión